Yo, Diego Calderón, vamos mal, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes no me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Aunque ya Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira De que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu ternal le encanta, como el negro suma Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco No me digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi tato activao' Ustedes conmelo han dao' Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Otro por profesión, otro polvo chinchero Talala sin hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trataste, te superaste, pero te olvidaste Que pa' pa' upa' están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que nos discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle Callejón, el bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorado' Y con mis ojos colorado' Y con mis ojos colorado' Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorado' 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 Y aunque digan que soy un pantolero donde voy, lleno y gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con pintado activao, y ustedes no me lo han dado. Y aunque digan que soy un pantolero donde voy, lleno y gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con pintado activao, y ustedes no me lo han dado. Y aunque digan que soy un pantolero donde voy, le doy.